Hoy estamos celebrando 10 años de FAPI, que es Folclore y Arte Popular por la Identidad. Es un festival que nace de la mano de las abuelas. Al poco tiempo se acerca a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, por intermedio de Tati. Tanto Estela como Tati Almeida son doctoras honoris causa solicitadas por el Departamento de Folclore. En estos encuentros distinguimos a personas que trabajan tanto para la cultura popular como para los derechos humanos. En esta edición vamos a estar entregándole a Tristán Bauer, nuestro Ministro de Cultura de la Nación, por el gran trabajo que ha llevado adelante en este tiempo. Hoy podemos celebrar los encuentros, no solo la identidad de nuestros nietes, nietas y nietos, sino también la identidad como pueblo, que nos une, que nos identifica, que nos hermana.